El acto de orales públicos es saber exactamente cuál es la excelencia de esta escuela. La excelencia de esta escuela, se consigan matrículas o no, está aquí. Y por lo tanto tenemos que decir que estamos orgullosos de todos vosotros, del trabajo que habéis desarrollado. Todos sois, si vais a ser unos arquitectos, esperamos, estupendos. Este acto, en ese sentido, es uno de los actos sustanciales, fundamentales de la Escuela de Arquitectura. Como sabéis, las matrículas se conceden de una manera tasada y por lo tanto se conceden siempre el 5%, según ley, de los presentados a la convocatoria. Y eso es lo que podemos hacer, no ninguna otra cosa. El tribunal está compuesto hoy por el profesor Tuñón, por el profesor Ábalos, por el profesor González Gallegos, por el profesor De Blas y por mí, el profesor Cánovas. Va a presidir la sesión como el catedrático con mayor antigüedad, el profesor Ábalos. Por sí, le paso la palabra. ¿Y qué debes decir? Debes decir que empezamos. Bien. Buenas tardes a todos. Es un placer presidir esta mesa y disfrutar de buena arquitectura. Y dicho esto, yo creo que debemos empezar ya, ¿no? ¿Quién es el primero que va a presentar? Antonio. ¿Antonio? Bueno, una de las cosas que sí vamos a intentar hacer es, que las respuestas no se prolonguen mucho, porque son seis personas las que van a presentar. Así que intentaremos, salvo que haya un debate muy profundo, intentaremos que este especie de tribunal que tenéis aquí en frente vuestro solo intervengan dos personas por cada uno de los que presentáis. Bueno, soy Adrián Peñalver, sí. Pues muy bien, Adrián. Cuando estés listo, puedes empezar. Fenomenal. Bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias al tribunal por la oportunidad de exponer hoy aquí, a mi tutora María Langarita y a Laura Miguel Áñez por todo el apoyo. Voy a proyectar primero el vídeo de introducción al proyecto. En la segunda mitad del siglo XIX se levantaron 72 colonias industriales en torno a los grandes ríos de Cataluña, en especial el Ter y el Llobregat. Concebidas como fábricas ciudad que aprovechaban la energía hidráulica de los saltos de río como energía motriz, supusieron una revolución industrial y social. Sin embargo, la irregularidad del cauce y el elevado precio del carbón para las máquinas de vapor supletorias hizo de esta actividad un negocio solo rentable gracias al proteccionismo económico de la época. La progresiva apertura al mercado europeo, hasta nuestra incorporación a la Unión, llevó al cierre de la totalidad de las fábricas del Llobregat en la década de los 80. El Parque Fluvial del Berguedá es un tramo del río Llobregat que concentra 20 de estas fábricas en 18 kilómetros. 12 de ellas reúnen todas las características del tipo arquitectónico, teniendo muchas un estado ruinoso. De este conjunto, la Colonia Vidal fue una de las que más desarrollo adquirió, convirtiéndose en un elemento paradigmático del territorio. El Parque Fluvial del Berguedá es un proyecto que trabaja tres escalas y conceptos de patrimonio distintos. La escala que comprende el territorio de Cataluña conlleva al descubrimiento del Parque Fluvial como un enclave muy singular, repleto de un patrimonio abandonado que el sector inmobiliario está convirtiendo en vivienda vacacional de Rivera. La orografía del río produce una experiencia visual en su recorrido que constituye en sí un valor característico de este paisaje. Y la histórica acción industrial ha dejado una huella, degradando su ecosfera, hasta proyectar hoy día la recuperación de los tramos más dañados. El caso de Calvidal es paradigmático porque reúne todas estas características. Por un lado, el proyecto de los arquitectos Flores y Prats, que lo transformará en un resort, y por otro, los valores visuales que vinculan al observador con sus hitos y topografía. Con este análisis se identifica qué posiciones y movimientos tienen interés para el proyecto. Se genera un método para su transformación en volumetrías de visuales, una especie de elementos diagramáticos que permiten operar sobre el paisaje desde la arquitectura. La intervención en el edificio de la fábrica tiene tres niveles. El primero de ellos trata de consolidar el patrimonio visual de su enclave mediante una estructura estérea que se abre al paisaje, constituyendo así el arranque de estas volumetrías. Se enmarcan las visuales existentes y se incorporan algunas de las obtenidas en el análisis previo. El segundo nivel se desarrolla en el ámbito de la ecosfera mediante la coexistencia de visitantes y especies autóctonas. Se dispone una topografía sobre la que se proyecta un jardín de ribera, una arquitectura de capas fértiles, horadadas y húmedas, constituida en taludes de ligera pendiente semejantes a los de río. Se trata de preservar el patrimonio vivo, restaurando parcialmente su ecosistema. El último nivel es el que cuenta la vida de los obreros de la colonia a través de un programa museo que subyace al jardín. El sonido de las sirenas de las fábricas marcaba los ritmos de vida no solo en Calvidal, sino en todo el parque. La jornada laboral empezaba a las cinco de la mañana y concluía a las seis de la tarde. La estructura familiar requería al menos tres miembros trabajando para tener derecho a vivienda, por lo que los niños mayores de siete años también lo hacían. La vida estaba tan estructurada y alienada que el interior y el exterior de los edificios se fundía, constituyendo un continuo entre lo edificado y lo natural. La integración constructiva de estos tres niveles concentra todo el interés en sus intersecciones. De arriba a abajo, una sucesión de arcos articulados apoya sobre la coronación del muro reforzado, recibiendo la tensión de la estructura alámbrica de fibra de carbono. Los miradores de perfilería metálica soldada se piensan en su conjunto como piezas rígidas cuyo movimiento queda restringido por los tensores. Las cúpulas ajardinadas cuentan con una sucesión de geotextiles impermeables, vegetables y biodegradables que se fijan a otros con mayor estructura, como los geodrenes y las geomallas. Se plantea un forjado sanitario de prelosas de hormigón prefabricado para las salas de museo y otro de tipo impluvium, con cavities no recuperables para los accesos desde el jardín. El muro de mampostería poligonal, con relleno de cemento y canto, incorpora partes de fábrica de ladrillo toledano. Se le retiran los forjados en avanzado estado de deterioro y se plantea su consolidación con tres acciones. Uno, un doble mallazo. Dos, una serie de refuerzo. Dos, una serie de bulbos postesados que lo atraviesan a intervalos en su vertical, devolviéndole el esfuerzo a compresión retirado. Y, por último, la inclinación de los arcos articulados para reducir los esfuerzos horizontales que se transmiten a la coronación del muro. El ciclo que sigue el agua en el proyecto tiene su origen y su final en el propio río, que se depura para el canal convertido en piscina y para los anillos de expersión que irrigan el jardín. Las capas de arenas y gravas de distinta granulometría filtran el drenaje que es devuelto al cauce a través del antiguo canal de salida de la turbina. La iluminación del jardín aprovecha los nodos de unión del cableado de la cubierta mediante captadores solares y LEDs, estableciendo diversos gradientes de penumbra y un paisaje nocturno de pequeños puntos de luz. El arrastramiento de los arcos al exterior produce una veladura que se densifica en los paños entre ventanas y se dispersa frente a las mismas, abriéndose a las vistas en el mirador. En resumen, gran parte del esfuerzo va dirigido a integrar el patrimonio visual de este paisaje, el patrimonio vivo de su ecosfera y el patrimonio histórico de los que vivían allí en origen, mediante sucesivas lecturas de lo existente que se sintetizan en la intervención sobre el edificio Fabril. Muchas gracias. Bueno, Adrián, enhorabuena. Gracias. Esto es el comienzo de cualquier intervención y daros la enhorabuena por la brillantez de los que estáis aquí para contarnos. Entonces, estamos en un proyecto brillante, pero hay muchos tipos de brillo. Entonces, yo creo que tu tipo de brillo es, para mí, de los más atractivos cuando ya demostramos solvencia técnica que ya la demuestras. Que es esa capacidad de su gestión y de generar muchos salos o muchos niveles de lectura desde lo sensible. Parece que es un proyecto muy sensible. No porque pongas verde. Eso, digamos, que sería como un lugar común ahora de nuestro tiempo. Sino porque nos hablas del tiempo. Primero, sobrevuelas el lugar, incluso con un dron, para filmar ese valle y esa fábrica, que son unas imágenes muy bonitas, y nos pones en situación de un lugar, para mí, desde luego, desconocido, lleno de potencialidades, unas arquitecturas poderosísimas. Y luego nos trasladas a un tiempo que para mí no es el tiempo en el que tú actúas, sino como si necesitases que hubiese pasado más tiempo para que se hubiese caído la techumbre de la fábrica y hubiese estado, como tú nos la enseñas en tu proceso final. Se cayó el techo, aunque esté el techo, se cayeron los forjados, aunque estén los forjados. O sea, que tú digamos que eres un acelerador de tiempos para ponernos en estado de mayor ruina el lugar que, oye, que es lícito. Es una estrategia más de proyecto. Acelerador de tiempos. Eso queda hasta bien. Arquitecto, acelerador de tiempos. Especialidad máster. Y tú, bueno, ya nos has puesto en esa situación y luego nos hablas de una manera muy bella de muchas cosas. Nos hablas de esas actividades, de esas gentes, de esas memorias, de esas trazas, de esos halos. Y aparecen esos dibujos como de tensiones, de hilos, que luego tú lo materializas en esa especie como de panal exterior que envuelve y tal. Casi como el alma fantasmagórica de los que estuvieron. O sea, es una sensación como de hemos llegado a un sitio mágico, un sitio sagrado casi. Y a partir de ahí, yo creo que es fácil leer tu proyecto porque es un interior lleno de sedimentos. Tu parque, más que un parque que parece que lo has hecho, se ha ido posando de sedimentos. Y simplemente luego has hecho de topo y te has metido dentro y aparece ese parque casi ocasional. Y luego, toda esa maraña de cubrirta tan mágica con esos leds nocturnos y tal, que nos crea casi también una sensación… Bueno, voy a recorrer un tópico que ya no se puede ni decir, del libro de Italo Calvino de las ciudades invisibles. Esa que habla, no sé cómo se llamaba la ciudad, de las múltiples relaciones. Una ciudad que cada relación de un vecino con otro se materializaba en un hilo. Y así se iba densificando de hilos y se llenaban todas las calles y todas las cubiertas de hilos. Y cuando ya era imposible circular en ella, se abandonaba y se creaba una nueva ciudad de relaciones y más hilos. Parece que tú has construido todos los hilos de esas relaciones que están, estuvieron y estarán allí. Fíjate que esa lectura tan fácil que hago yo, pero qué evocadora es. O sea, que la solvencia técnica está demostrada en tus estratos, en tus esquemas, en tu tal. Pero esa capacidad de sugestión que debe tener la arquitectura también, la hace bella, pero no por la apariencia, sino por la tensión que es capaz de generar. Entonces, por eso te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha dicho Pepe lo fundamental. Yo voy a hablar, voy a intentar hablar menos. Estoy además aquí agazapado con esta pantalla, es un poco raro, parece como la zona junior del menú infantil. No, enhorabuena, vamos, lo reitero. A mí me ha interesado mucho este proyecto, de los que hemos visto en este tribunal, ha sido de los que más me han interesado. Te voy a repetir cosas que ya dije el otro día cuando nos vimos. Me parece muy potente tu capacidad para descubrir un paisaje que ahora llamarían productivo, que ya no puede ser productivo, se tiene que convertir en otra cosa. Y de hacerlo además a través de medios contemporáneos como es el dron este que has utilizado, que con un cambio de punto de vista cambia absolutamente la forma de aproximarte como arquitecto a este territorio. Me resulta difícil no recordar los trabajos de Juan Navarro sobre el Canal de Castilla, esas visiones axonométricas. Y daría que pensar el cambio en el sistema de representación y sistema de observación de estos lugares, ¿qué implica? Seguramente implica muchas cosas. Tu aproximación al paisaje además es pintoresca, totalmente. Entiendo yo, ¿no? O sea, que esta forma de basarte en los puntos de vista para construir el espacio me parece muy potente, me parece que es una manera muy atrevida, con cierto riesgo de intentar generar el proyecto en lo formal. Y creo que lo compensas muy bien con una solvencia técnica en la que me alegro que hayas insistido en la presentación. Me parece que en ese sentido lo has hecho muy bien. Yo si te tuviera… Bueno, está lleno de sugerencias, como te ha dicho Pepe, el proyecto. A mí me parece muy sugerente esta idea de encogimiento de lo industrial que casi materializas de forma literal, porque el volumen que acabas construyendo es mucho menor y está allí como encogido dentro de la envolvente antigua. También es una metáfora muy explícita esta de lo textil y cómo utilizas lo textil para envolver la antigua fábrica textil. Está llena de fantasmas esta aproximación a este patrimonio industrial, incluso casi los fantasmas de la gente que trabajaba allí. Es muy, en ese sentido, yo diría casi fantasmagórico tu proyecto y tiene esa fascinación. Yo si te tuviera que hacer una crítica, te haría la que ya te dije el otro día. Me parece que la manera de aproximarte a lo antiguo es a través de una dialéctica entre lo antiguo y lo nuevo, que tiene mucho recorrido en la historia de la restauración, que de alguna manera codifica Camilo Boito, que es el que dice que lo nuevo se tiene que distinguir de lo antiguo. Y que induce a un cierto planteamiento narrativo en todas estas intervenciones en lo existente. Yo creo que esa condición narrativa está muy presente en tu proyecto y quizá exacerbada. Podría ser tanto un elogio como una crítica, en realidad, lo que te estoy diciendo. Porque uno podría pensar o plantearse hasta qué punto la arquitectura admite estas narrativas a largo plazo, que es el problema de los planteamientos de Boito. Hasta qué punto un edificio puede seguir contando la misma historia. Y la otra cosa que te diría es que me parece un proyecto de mucho riesgo, de gran voluntad de innovación en muchos aspectos, lograda, y sin embargo anticuado en otros aspectos. Desde mi punto de vista, en el aspecto energético, es anticuado el planteamiento en dos sentidos. Uno, en el no aprovechar la inercia y la energía potencial acumulada en la construcción existente. En esas cubiertas y en esos ladrillos que están allí colocados y que cuando se caigan van a desencadenar toda esa energía que hay acumulada y que tú podrías haber aprovechado creo que más en el proyecto. Y luego desde el punto de vista del mantenimiento de estas estructuras que planteas, aunque pueda resultar un tanto prosaico, pero me siento en el deber de decir esto. Porque realmente, ¿cuántas arquitecturas se hacen ahora solo para la fotografía? Yo creo que es algo que nos debe preocupar. Y en ese sentido no digo que sea tu caso, porque el tuyo es un fin de carrera y como fin de carrera es extraordinario, pero creo que está bien que oigas también eso, que los edificios y los proyectos tienen una vida después de que tú los hayas construido, terminado o incluso que nosotros desaparezcamos, idealmente. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Vamos a pasar al siguiente. Muchas gracias, Adrián. Y vamos a pasar ahora a Matías Rico Pujeda y nos vamos del Llobregat a Helsinki. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. No sé si se me oye bien así. Ante todo, dar las gracias a este tribunal por darme la oportunidad de exponer hoy aquí y también a todos aquellos que hayáis aportado vuestro granito de arena durante todo este tiempo. Bien, buenas tardes y bienvenidos a la presentación del nuevo Museo Wenheim de Helsinki. Como sabéis, hace tiempo, allá por 2014, se llevó a cabo un concurso de ideas del cual el proyecto ganador no llegó a ser construido, hace unos meses se supo por qué, por problemas de presupuesto, porque el ayuntamiento de Helsinki no podía permitirlo. Pues bien, lo que os voy a presentar hoy es un proyecto alternativo, el Wenheim Helsinki-Lintu Koto. Bien, cuando se nos ofrece la propuesta, o sea, la oportunidad de repensar este museo, nos basamos en tres direcciones que van a dar nombre a este museo. Primero, que implica que sea un Wenheim, segundo, que supone que se sitúe en Helsinki, y tercero, lo que significa Lintu Koto o la idea de un museo de arte contemporáneo. En primer lugar, como Wenheim, quiere ser un hito cultural y urbano. Esto que significa que va a potenciar las actividades artísticas que ya se estaban dando en la ciudad de Helsinki y, por otro lado, pretende ser un edificio que dé una nueva imagen a la ciudad. Desde el punto de vista, desde la situación, punto dos, Helsinki. Helsinki es una ciudad que está formada por una serie de tramas muy regulares y que se recortan por la línea de costa del Mar Báltico. Es en este límite de la costa donde se sitúa el museo y siguiendo las dos tramas principales, como veis, de líneas verticales y horizontales y oblicuas que vienen dadas por la ciudad en sí. Además, se sitúa en una franja, dejando un espacio libre, que es la plaza del puerto y esta franja adquiere, como se ve aquí mejor, la adquiere de la anchura del antiguo mercado de la ciudad. En esta imagen se pueden ver las dos estrategias fundamentales de las que parte el proyecto, que es crear un zócalo de hormigón equipado que resuelve el desnivel entre la carretera que va aumentando en altura por detrás del museo y la esplanada del puerto y una segunda operación que es una pieza exenta que quiere ser más transparente y que alberga la zona de exposición, que tiene un desarrollo en alzado mucho más amplio de cara al mar, digamos como un lienzo que se expone al mundo y con una visión mucho más esbelta que esta sería como la vista desde el mercado. El tercer punto que quiero explicar es lintucoto. Lintucoto es un término traído de la mitología finlandesa que literalmente significa hogar de los pájaros. Lo que aporta este término, digamos, o de lo que habla es de un espacio de cierta trascendentalidad espiritual que une la idea de refugio con la de sabiduría. Este museo, por lo tanto, pretende ser un espacio acogedor de sabiduría y lo que va a potenciar es la relación entre el artista y el visitante. No van a ser solo espacios de exposición, sino que también va a haber espacios de intercambio de ideas y aquellos espacios como talleres y aulas donde el propio visitante va a poder llegar a producir su actividad artística. Bien, desde el punto de vista estructural, el museo conceptualmente se puede entender como un plano plegado que en esos pliegues gana inercia y estabilidad contra viento. Se materializa a través de una estructura tridimensional mixta de cerchas verticales, digamos. Entonces, estas cerchas, gracias al arriostramiento que le van a dar forjados, ciertas cerchas con ciertos forjados van a formar estos núcleos que se ven aquí a la derecha rígidos. Esto que nos permite, si tenemos unos núcleos rígidos que van a soportar la mayor carga del museo, lo que nos va a permitir es liberar las otras partes de ciertas diagonales para generar espacios más amplios o permitir accesos que, si estuvieran esas diagonales, no podrían ser posibles. Esto es un diagrama de lo que ocurre en la sección del museo. Esto sería lo que ya habéis visto en la imagen anterior, con la planta de la pieza de exposición en la parte de arriba. Esta sería la estructura y luego el programa se divide en tres partes fundamentales. La primera, que es la de exposición, con una serie de capas de información que explicaré más tarde, que mira directamente al mar y es la más amplia. La parte de atrás, que tiene que ver con los servicios, las instalaciones, las zonas de almacén y las comunicaciones verticales. Y una pieza intermedia y más esbelta que va a conectar estas dos partes. Todo esto se cierra con una fachada delantera y trasera, como veis aquí. Esta sería la sección del museo. Aquí se ve claramente como el basamento de hormigón va ganando cierta altura a la vez que lo hace la calle posterior. Se van produciendo los distintos accesos a varios niveles, siempre en esa horizontal. Y, como veis, el punto intermedio es el del vestíbulo que conecta la zona de abajo, la del zócalo de hormigón, con la pieza de exposición. El visitante va a navegar a través de esta sección, digamos, a partir de un sistema de siete ascensores y un montacargas. Cada uno tiene su función y, además de esto, el visitante va, gracias a esto, va a llegar a cada punto de la exposición como si se le soltase en un tablero de serpientes y escaleras. Aparte de estos recorridos más inmediatos, va a haber uno principal y más pausado, que va a ser la calle principal. Esta calle va a dividir la sección del museo en cinco distritos de arte. El distrito número uno de escultura, el de arte en el plano, el de arte de acción o performance, y el de arte audiovisual. Y, por último, la zona de restauración y azotea. Aparte, a esta calle van a volcar espacios más importantes, como lo es el vestíbulo, del que habíamos hablado antes, el salón, el teatro, que es una especie de espacio semisférico que tiene el mar báltico como telón de fondo, la biblioteca, el auditorio, que mira, en este caso, a la ciudad, el restaurante y la azotea, que, como veis, es un espacio que está abierto al cielo. Esta sería una planta en la que se puede observar muy bien cómo la pastilla de servicios se coloca en la parte trasera. Ahí se ven los siete ascensores, la zona del montacargas en la parte baja, la estructura en zigzag y los dos planos de fachada. Esto sería un catálogo de las plantas. Las que veis en la parte de arriba son las de la planta, digamos, de la pieza de exposición y las de aquí abajo son las de la zona del zócalo, que va a tener el programa mucho más administrativo, de almacén, de tienda y cafetería. En esta imagen se puede ver que, digamos, la ambición del museo es estar conformado por una serie de espacios que van a establecer relaciones de complicidad entre sí. Estos espacios van a proyectar su presencia en el resto de los espacios. Se van a formar como relaciones entre ellos. Como dirá Kepes en el lenguaje de la visión, la transparencia es la percepción de diferentes lugares al mismo tiempo, simultáneamente. Al final lo que se consigue es una especie de paisaje vertical, un territorio ambiguo de espacios que va a estar gobernado o ordenado por esta materialidad de la estructura de hormigón que lo cruza por completo. Bien, desde el punto de vista constructivo, lo que se pretende es diferenciar los planos horizontales de los verticales. Los planos horizontales son de hormigón, están formados por un forjado reticular triangular, que la retícula que siguen, o sea, las direcciones que siguen estos forjados son las que ya venían dadas por la estructura y la fachada va a estar formada por varios planos de mallas, vidrios y diferentes placas que van a hacer que esa conexión entre el interior y el exterior no sea, digamos, de un solo golpe, sino que sea un filtro de grises. El detalle constructivo se centra en resolver esta conexión del plano vertical con el plano horizontal y lo tiende a ocultar detrás del canto para que el visitante no lo llegue a ver. Por último, quiero hablar de la fachada. La fachada trabaja con dos escalas principales, una dando una imagen mucho más atractiva de cara a la ciudad, digamos, y con una serie de leyes geométricas y otra escala más interior que tiene que ver con la materialidad de cada una de las piezas y del ambiente que se va a provocar a través de estas piezas en las salas interiores. Esto sería un detalle de cómo la fachada se sujeta tras el forjado, como estábamos diciendo antes. Pues bien, hasta aquí las especificaciones, digamos, del proyecto y ahora os voy a poner el spot publicitario de lo que va a ser el próximo Museo Wengen de Helsinki. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Bueno, Matías, muchas gracias. La verdad que es un proyecto bastante interesante, ¿no? A mí me parece que, bueno, como son todos los proyectos que vamos a ver hoy aquí, o sea que al final acabaremos diciendo tópicos porque en realidad para eso se han elegido, ¿no? Son proyectos que tienen interés, que tienen intensidad, ¿no? Que tienen un cierto pensamiento detrás. Yo creo que es, vamos, yo participé en este concurso y conozco bien el lugar con el problema del desnivel, ¿no? Y me parece interesante cómo se ha resuelto eso con ese basamento de cierta complejidad y cómo se plantea esa pieza lineal que está hablando un poco de la escala casi de los transatlánticos, ¿no? Que es lo que parece que está queriéndose poner y que se pone un poco alejándose la ciudad como estructura un poco novedosa o estructura diferente, pero a la vez se pone un poco en relación con la geografía del lugar, ¿no? Yo creo que eso es bastante bonito, ¿no? Yo creo que todos los problemas también de resolución geométrica, de la estructura y de resolución geométrica de la fachada también son temas de complejidad que yo creo que te has metido y que son interesantísimos, ¿no? Que también están resueltos con cierta capacidad técnica que yo creo que lo hace muy solvente el proceso, el proyecto, ¿no? Yo creo que eso es interesante. A mí me gustaría, más que hablar mucho, dejarte un poco en el pensamiento de cara al trabajo que puedas ejercitar de aquí adelante algo sobre este proyecto más de cómo es la actitud del arquitecto ante ciertas arquitecturas, ¿no? O sea, yo creo que esto es un fin de carrera y, digamos, hay cierto distanciamiento, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, que has puesto ahí una pieza de James Turrell, ¿no? Que es fantástica, en el spot, ¿no? Y uno piensa en esa pieza y dice, ¿qué es lo que ha pasado en el arte, desde el arte antiguo al arte contemporáneo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué ha cambiado en la forma de exponer, no? Pues yo voy a hacer aquí una lista de cosas que me gustaría que reflexionara. No te lo digo como crítica, sino para que pienses tú, ¿no? Yo creo que de los museos clásicos de arte antiguo se ha pasado del objeto a lo participativo, ¿no? Yo creo que eso tu proyecto lo recoge, ¿no? En cierto sentido, de lo cerrado a lo abierto, ¿no? En realidad marcan una forma, marcan una estructura, marcan un recorrido, ¿no? A aquellas que en realidad el curator o el artista que va a intervenir puede actuar de forma muy abierta, ¿no? Que es lo que pasa con esas piezas que hemos visto, ¿no? También se pasa de lo específico que era en los museos antiguos a lo genérico, ¿no? En realidad el espacio neutro, que además tu tutora sabe mucho precisamente sobre el espacio neutro y que yo creo que es muy interesante también reflexionar sobre eso, o sobre lo pasivo, que era la arquitectura que había antes en los museos históricos a lo activo, ¿no? En el fondo estamos hablando de una transición de lo impositivo a lo neutro, ¿no? Yo creo que eso, digamos, yo creo que tu proyecto quizás con esa sobre imposición de lo estructural, de los recorridos y quizás de ciertos contenidos que vienen más dados por la disposición del autor en un fin de carrera que viene muy mediado quizás no respondan exactamente a lo que sea un museo, ¿no? Yo creo que un museo de hoy, yo creo que si yo fuera el director del museo y hubiera este museo creo que diría, ay madre mía, ¿cómo lo voy a usar? ¿no? Todo lleno de vigas entre medias, triángulos, ¿no? Entonces me parece que el proyecto es fantástico y enhorabuena yo creo que de aquí a ahora que empiezas a trabajar con el mundo, con la realidad y con los clientes creo que hay que pensar un poco qué es lo que de verdad necesita la gente y lo que necesita la sociedad Matías, enhorabuena Gracias Claro que es un proyecto estupendo porque si no no estaría aquí, es evidente pero quizás estos actos son actos también en los cuales se tiene que producir la emulación y por lo tanto nuestra misión no es tan solo alabar el proyecto y endulzarlo y que este acto se convierta en una especie de acto narcótico en el cual todo el mundo sale encantado sino precisamente generar unas claves de reflexión sobre lo que significa el proyecto hacia dónde puede ir y que eso nos sirva a todos también, ¿no? no solo a ti y a tu proyecto sino también al público que nos acompaña Claro que este es un proyecto yo creo que típico de esta escuela es un proyecto que está fantásticamente dibujado, medido, que tiene una componente de construcción más que evidente, que está atento a esos problemas locales yo quería hablar sobre el tamaño y el alarde porque me parece que el proyecto puede tener estos dos problemas respecto al alarde, bueno, frente a ser un trapecista a mí me gustan más los gimnastas yo creo que este proyecto tiene un poco de trapecista fíjate, Helsinki y esta zona, esta parte vieja del puerto de Helsinki es un ciudad muy particular y tiene un tamaño muy definido y a mí me gusta decir de esta ciudad siempre que el ayuntamiento es más grande que el palacio de gobierno son casi pequeñas casas burguesas que están por un lado en esa línea de costa y en las manzanas un poco posteriores efectivamente el proyecto se aleja de esa situación y se sitúa, como decía Emilio lo más quizás a la escala del transatlántico que a la escala de la ciudad y quiere ser, y lo dices tú, un hito yo creo que a mí esa palabra me rechina un poco no sé por qué un museo tiene que ser eso ni tiene que tener un tamaño excesivo es verdad que había una imagen muy interesante muy evocadora quizás y parecía que el edificio se convertía en esa pequeña montaña que hay detrás o que nacía esa montaña con esa extraña fachada que tú construyes pero me parece que es muy grande y a la vez muy pequeño y por tanto que es muy paradójico es muy grande porque tiene una gran presencia pero es muy pequeño porque cabe muy poco en ese museo quizás no sea exactamente un museo de arte contemporáneo y tiene que ver con el alarde esa paradoja porque tiene que ver con la elección de un sistema que todo lo abarca que es la estructura hasta tal punto lo abarca todo que cuando tú lo cortas podrías haber dejado el dibujo en blanco pero reiterativamente está relleno de negros como diciendo lo más importante del proyecto mi gran acierto es precisamente esa condición estructural que por otra parte técnicamente en los planos que hemos podido ver seguro que está muy bien resuelta que está muy cuidada pero que quizás es excesivamente reiterativa excesivamente presente en ese lugar que también posiblemente no necesita dobles alturas como alarde y escaleras que se cruzan porque tiene enfrente un mar maravilloso y posiblemente porque precisamente su estrechez hace que la presencia del vidrio y la presencia del mar cuente mucho más que todo ese despliegue espacial que no siempre es absolutamente necesario yo creo que el proyecto tiene esas virtudes del principio pero también contiene todas estas pequeñas reflexiones que sin duda pueden hipotéticamente o podrían hacerlo mejorar yo al final siempre me gusta decir que aquí no hacemos exactamente arquitectura sino aprendemos cómo se hace arquitectura y en ese sentido pienso que tenemos que seguir todos aprendiendo enhorabuena Muy bien pues pasamos a la tercera exposición de Natalia Deus Alonso Bueno buenas tardes y en primer lugar pues muchísimas gracias al tribunal por el interés en el proyecto y la oportunidad de estar aquí y en segundo lugar por supuesto a mi tutora Nieves que es maravillosa el proyecto se inicia el proyecto se inicia al final de una estancia de tres meses en la ciudad de Ahmedabad tras este tiempo descubrimos que existe un proyecto de movilidad promovido por el ayuntamiento de la ciudad y que se iniciará en 2017 se tratará de una megaestructura de metro que recorrerá la ciudad de este a oeste en superficie y a lo largo de 19 kilómetros espera, espera, ¿qué? sí, sí se tratará de una megaestructura de metro que recorrerá la ciudad de este a oeste en superficie y a lo largo de 19 kilómetros se inicia entonces una investigación sobre este tipo de soluciones que llamaremos FAST por su carácter inmediato observamos que por todo el país se repiten dos ejemplos claros de estas soluciones FAST en primer lugar están las estructuras FAST megaestructuras urbanas de movilidad son productos replicables estandarizados y sobredimensionados en segundo lugar encontramos los vertederos FAST vertederos descontrolados producto último urbano con un carácter inmediato que permite los vertidos desregularizados y masivos y la falta de responsabilidades el proyecto apuesta por el oportunismo infraestructural o cómo reinfraestructurar las megaestructuras se propone un sistema integral de transporte y gestión de residuos acoplado a la estructura de metro elevado los residuos recogidos puerta a puerta se conducirán hasta esta nueva infraestructura para ser procesados o transportados a los puntos de reciclaje de esta manera se eliminan los elevados costes de transporte de residuos y se regula el vertido se prestará especial atención al impacto que la megaestructura tiene en la cota cero promoviendo una serie de programas públicos y complementarios a la gestión de basuras que buscan revertir social y económicamente a los directamente damnificados por la presencia del nuevo metro así pues se tratará de un proceso de contextualización y humanización de la escala de la megaestructura buscando convertirla en un soporte abierto y múltiple integrador de soluciones aparentemente incompatibles como ya se ha explicado en el vídeo el proyecto parte tras una parte de una experiencia personal en la India y de un momento de inquietud ante la duda de cómo se gestan este tipo de proyectos que plantean que una infraestructura con unas dimensiones cuasi titánicas se va a posar sobre una ciudad altamente consolidada modificando radicalmente su perfil y su morfología el proyecto se refiere a ellas denominando las estructuras FAST aludiendo a este carácter de solución inmediata a un problema muy concreto y que terminan por convertirse en un sistema muy cerrado en una infraestructura cerrada que no permite la integración de diferentes soluciones ni afrontar problemas de carácter un poco más global el proyecto hace referencia también a otras soluciones FAST que son los vertederos y que establecen un cierto paralelismo con las anteriores por este mismo carácter de solución inmediata a un problema muy concreto como una solución muy cortoplacista a un problema existente el proyecto va a analizar en detalle el vertedero propio de la ciudad de Ahmedabad en la que se sitúa el proyecto en su carácter temporal especialmente dándose cuenta de que se trata de un vertedero que ocupará una superficie de aproximadamente 86 hectáreas que no respeta que recoge vertidos desregularizados e ilegales y que no respeta en ningún momento las limitaciones legales que existen para este tipo de vertederos las pendientes los vertidos máximos se analizan los ciclos propios del vertedero y también las fracciones de los distintos tipos de residuos que se vierten a él y se observa que diariamente recibe unas 2.800 toneladas de residuos y que se encuentra con una está alcanzando su máxima ocupación y vaya por el 78% pero bueno quizás la lectura más relevante de este análisis es la lectura social que se puede desprender de él y es que el vertedero de Ahmedabad acoge una economía sumergida que ocupa al menos a 50.000 personas que viven y trabajan de la basura el gran objetivo o el gran desafío del proyecto es tratar de convertir esta infraestructura tan genérica y tan prefabricada y tan cerrada que resulta bastante ineficiente en términos relacionales entre su dimensión y su función real entre la posición que ocupa en la ciudad y la envergadura que tiene mediante la reinfraestructuración es decir acoplándole un programa muy claro de transporte y gestión de residuos cuya finalidad última es acabar con el vertido descontrolado que se ha analizado previamente y reducir al mínimo si no eliminar la huella de carbono que se genera del transporte de estos residuos para ello pues se realiza un análisis bastante minucioso de los residuos que se generan a nivel urbano en la ciudad de las líneas de transporte de los vehículos y de los recorridos necesarios para gestionar todas estas basuras y bueno en realidad lo que se está haciendo es estimar unas cantidades globales y una huella de carbono total lo siguiente que se hace es fijar o establecer una serie de sectores de acuerdo con las comunidades existentes y con la tradición histórica y se parametriza su superficie su densidad poblacional y la cantidad de residuos que en ellas se generan con el objetivo de establecer el número de puntos de recogida que cada sector deberá añadir y la cantidad de elevadores incorporadores a la nueva infraestructura que deberán introducirse se elige el sector 2 para realizar un análisis más detallado y bueno se parte de una escala muy pequeña de una persona una familia unas distintas tipologías habitacionales una manzana para llegar a definir una red sectorial de recogida puerta a puerta de estos residuos y transporte a la nueva infraestructura de recogida se diseñarán además un calendario de recogida de acuerdo con las cantidades y las distintas fracciones de residuo y los vehículos destinados a ello el proyecto se entiende en todo momento como una herramienta que opera continuamente entre las escalas de lo arquitectónico y de lo urbano y porque trata de resolver condiciones de ambas disciplinas y entonces de alguna manera podría decirse que trabaja siempre entre la forma concreta y la abstracción porque trata de generar un sistema de flujos que se manifiesta a través de un planeamiento bastante meticuloso y se concreta en una forma arquitectónica que está condicionada o está destinada al transporte y a la canalización de estos residuos y esta materia al mismo tiempo que se considera o se trata de generar este sistema de flujos el proyecto lo que trata de hacer es generar las condiciones para que ocurra un lugar se toma una decisión proyectual muy radical que es colocar esta pieza elevada acoplada a la infraestructura de metro y que en ningún momento pretende ser una vía pública no pretende robar estas características a la calle y trasladarlas a la cota elevada sino todo lo contrario lo que intenta es densificar e intensificar programáticamente lo que está sucediendo en la cota cero para después vincularse a ella en determinados puntos de mayor o menor intensidad más o menos sistemáticos y serán puntos en los que se produzca el intercambio entre los distintos agentes del sistema pues personas residuos agua o energía se va configurando de esta manera una red programática a nivel de suelo estos programas se clasifican entre productivos paliativos o transformadores y bueno están estrechamente vinculados o derivados del programa residuo esto que quiere decir pues que cada vez que se implanta un programa residuo en el suelo un biodigestor o un transformador o un taller de clasificación o un elevador todos estos programas van a tener su programa complementario cuyo objetivo principal es revertir social económica y urbanamente en el entorno inmediato del metro si bien el oportunismo infraestructural es como el hilo conductor del proyecto la contextualización es una de las grandes preocupaciones e incluso una obsesión del proyecto a lo largo de todo el proceso ¿no? ¿cómo conseguir mediante decisiones bastante estudiadas una vinculación funcional material y social del proyecto al lugar en el que se está implantando? uy perdón y entonces para ello se tienen en cuenta distintos se consideran distintos parámetros por un lado tiene una gran presencia la bioclimática y la la adecuación a la situación de la ciudad que tiene una estación seca y una estación húmeda una estación seca con unas interminables o sea con muchísimas horas de incidencia de sol al mes y una estación húmeda con una pliometría de hasta 360 milímetros de agua entonces estas condiciones se acaban incorporando e integrando en el diseño del proyecto de manera que condicionan tanto la pieza elevada como la arquitectura que está teniendo lugar en la parte inferior en la pieza elevada se acaban diseñando unas inclinaciones de 28 grados respecto a la horizontal porque se trata de la inclinación óptima para la captación de la radiación solar a lo largo del año que se recogerán estos paneles fotovoltaicos que están concebidos para ser implantados paulatinamente y que pretenden en última instancia ser el motor que mueva todo el sistema de transporte y en la parte en la cota inferior pues se manifiesta por ejemplo en la construcción ó en la generación de una red de aljibes la pluviometría como he dicho se tiene muy en cuenta se recogerán las aguas tanto en superficie como a través de canalones y goterones en la propia infraestructura y en la cota suelo y se canalizan y se llevan a esta red de aljibes donde se filtran y se tratan para después ser de nuevo bombeados hacia la infraestructura elevada que termina por convertirse no en una cinta de transporte sino en un productor de energía y en una red de abastecimiento de agua y mientras esto sucede en la cota superior en la cota inferior lo que pasa es que se van generando esta especie de salones urbanos que se acondicionan hidrotérmicamente de manera natural gracias al agua a los materiales que se utilizan y al tratamiento topográfico de la huella del suelo que permite generar un entorno en el que se encuentra a uno o dos grados por debajo de la temperatura de la temperatura exterior y que bueno en parte consigue el objetivo que se proponía inicialmente y por otro de los elementos de contextualización que adquiere gran presencia a lo largo del proyecto es la materialidad ya que el proyecto se entiende en gran parte desde la construcción hay una continua investigación sobre los materiales locales sobre los aparejos locales y bueno se trata un poco consigue de alguna manera vincular esta cota a suelo y esta pieza elevada a través de la materialidad puesto que la infraestructura elevada acaba por convertirse en una gran celosía que bueno que busca y de alguna manera trabaja en ese objetivo principal del proyecto que era alterar o modificar el diálogo que existe entre esta infraestructura y la ciudad en la que se encuentra bueno enhorabuena Natalia gracias por el trabajo y la ilusión que se ha puesto en este proyecto los resultados ya están comentar de este proyecto a ver primero estamos ante un proyecto más de cooperación ya hay una tradición en esta escuela hay soluciones brillantes y dentro de los proyectos de gran interés de cooperación está la oportunidad del proyecto entonces yo creo que un valor de este proyecto es encontrar la oportunidad de proyecto entonces has detectado esa infraestructura que quiere sobrevolar el problema de una ciudad como Medabat y la mejor manera es no tocar el suelo y sobrevolarlo no tocar el problema sobrevolar y da igual un proyecto autista no mira hacia abajo entonces tu proyecto precisamente lo que hace es mirar hacia abajo es una especie de Natalia Golondrina que se posa debajo del alero de la infraestructura y teje sus nuevos hilos metálicos que van a dar solución a problemas muy sencillos pues como la Golondrina pues la cobijo solucionará un problema de distribución de necesidades en el suelo mirará hacia disparará a lo largo del eje hacia el suelo y más que un tema de gestión de residuos yo diría de digestión de residuos ¿no? ¿cómo somos capaces de ir usando esos residuos maravillosamente topografiados y dibujados no hay un plano de una montaña de basura mejor dibujado que el que nos ha puesto ¿no? es súper elegante exquisito no huele una maravilla ¿no? o sea es una lectura muy de una señorita como Natalia entonces bueno visto el problema y propone una cantidad de posibilidades creíbles o no yo aquí también haría una defensa de lo que queremos ser los arquitectos aunque no nos dejes ni debamos ¿no? que es que solucionamos el mundo en cuanto nos dejan ¿no? hay un ejemplo buenísimo que es una película que no habréis visto porque era de los años 70 que es el coloso en llamas habrá aquí algún padre que lo habrá visto rascacielos que se quema y entonces cuando se está quemando por la noche llaman al arquitecto que nada menos que es Paul Newman ¿no? y llega evidentemente de una fiesta con un un esmoquín impecable se remanga dice a ver el tomo número 8 de los planos de instalaciones lo abre y dice ha fallado el circuito 537 y todos en función de él dice al ataque empieza a dar órdenes y todos para allá ha solucionado el gran problema somos vamos ¿qué arquitecto hoy en día sabe de un circuito de instalaciones no digo ya del circuito 357? todos los de la EPSA todos los de la EPSA lo ha dicho aquí nuestro presidente del tribunal por lo menos eso es lo que hay que decir ahí fuera pero bueno quiero decir que por qué no podemos imaginarnos soluciones muy ambiciosas muy totales los dibujos de Natalia nos hacen creíbles un mundo de posibilidades que no están resueltos yo creo creo que no pero que sí que sugieren posibilidad de solución y nos hace pensar no a uno sino a más gente que hay posibilidad de pensar a otras escalas y yo creo que eso perdón creo que es uno de los valores de este proyecto que tiene parece que está cargado de realidad pero tiene mucho de ilusión también y yo creo que eso no se debe perder ahora que empiezas la vida profesional nunca enhorabuena bueno Natalia enhorabuena es fantástico lo que has presentado y como lo has presentado es un gusto de verdad super razonable y comprensible en todo momento es decir que comentábamos aquí en la mesa que seguramente es el vídeo el único vídeo que ha utilizado la técnica del vídeo para explicar el proyecto en muy pocos segundos y con una precisión increíble también eso tiene un valor único porque tendemos a utilizarlo como como ya como si fuera un vídeo promocional de una estrella del pop y realmente se puede utilizar también con un criterio técnico y tener belleza y tener precisión como dice Pepe el proyecto tiene esta dualidad de ser como por una parte muy queriendo ser muy pragmático y por otra parte estar lleno de ilusión y de ficción también y esa dualidad yo creo que lo hace pues muy propio de un fin de carrera me parece que si solo tuviera una de las dos patas pues me parecería más cojo pero me parece que no puedes quedarte solo con la parte más pragmática o realista y tampoco puedes quedarte con una especie de cuento de navidad y yo creo que ese balance está muy bien conseguido siempre ha habido en las ciudades siempre ha habido siempre hay que decir siempre ha habido tensión entre el tejido el tejido menudo y la infraestructura se puede decir profesionalmente se puede decir entre el arquitecto y el ingeniero pero en la forma en la que se entrelazan se disputan el espacio se superponen y se interfieren las infraestructuras estas que llamas FAST son como a la vez odiosas y necesarias y son a la vez amadas y odiadas depende de si te fastidian la vista en primera en primera fila o te ahorran horas de transporte por la mañana tienen esta ambigüedad que las hace especialmente objeto de la discusión de las ciudades y objeto de la política de las ciudades la idea la idea de parasitar o duplicar la infraestructura es decir de hacer que al menos sirva para dos cosas que tenga una conexión con lo local y otra conexión prácticamente de este a oeste no sé digamos interurbana casi es una idea brillante aunque como ya hemos discutido pues de difícil materialización por muchos motivos técnicamente parece muy razonable y además digamos en términos de inversión económica pues absolutamente amortizable es decir que en ese sentido es impecable la realidad es que estas estructuras necesitan dejarme solo de los toreros para que realmente se produzcan en el tiempo y en los presupuestos y con la brutalidad con la que demandan construirse para cubrir los objetivos que necesitan cubrir dicho esto yo soy escéptico del realismo como Pepe y yo creo que como tú del proyecto aunque entiendo que puede serlo y quiero quiero hacer énfasis hoy en eso en que se puede ser escéptico pero se debe ser defensor de este tipo de ideas se debe insistir y el marco de un proyecto fin de carrera es espléndido para insistir con la energía y la fuerza con lo que lo has hecho creo que se debe insistir simplemente porque si algo falta a las ciudades o sea si algo hemos heredado ahora que nos lastra en las ciudades contemporáneas es esa paranoia esa obsesión clasificadora en departamentos de las distintas facciones con las que se construye la ciudad en las gerencias municipales o en las gestorías en las concejalías etcétera etcétera todo está seccionado y si y realmente sería lo que nos puede poner en el siglo XXI de verdad sería como una transversalidad absoluta yo diría que es la figura de un gestor de sinergias interdepartamentales puede inmediatamente modificar totalmente una ciudad y este es un ejemplo de que se puede conseguir cuando se mezclan cosas el arte de mezclar cosas es casi casi lo que diferencia el taylorismo del principio del siglo XX con la forma de entender la tecnología hoy este gestor no existe por lo menos no existe aquí no existe en Madrid desde luego no existe en las ciudades que viven las tradas de esta obsesión departamental en fin yo creo que sin embargo hay una forma de conseguir que esta necesidad y esta pertinencia de las sinergias se promueva que es hacerla visualmente clara atractiva ordenada bien documentada y contundente y yo creo que todo eso es lo que tiene este proyecto y por lo tanto me parece que es bien interesante yo solo quiero acabar solo diciendo que todas estas virtudes que he dicho del proyecto en sí mismo están perfectamente reflejadas en la forma de dibujarlo la forma de dibujarlo no es espectacular es brillante en su contención y en su precisión muchísimas gracias a vosotros aplausos 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 aplausos